Bienvenidos, aquí estamos en la décima parte, vamos a aplicar algunos efectos a cada una de las imágenes y también unos filtros para dar algún efecto de profundidad en ellas Así que vamos a Flash Recuerden tener a la mano el panel Behaviors o comportamientos y vamos a aplicar el menú Temas Vamos a poner un pequeño efecto de desvanecimiento Screen, Transición Y la transición que vamos a desarrollar va a ser un Fade Muy bien Y la dirección es In Entonces aquí al aparecer Aparece la transición, vamos a probar la película, Control Enter, Manzanita Enter Aquí hicimos Y pueden observar como aparece sutilmente la imagen Cierro el SWF Ahora, esto es cuando aparece, pero también necesito el mismo efecto cuando lo dejo de ver Voy a añadir un nuevo efecto ahí mismo Transición Fade Pero esta vez no es cuando aparece, sino cuando desaparece Por eso le digo Out Ok El segundo efecto que pusimos Extrañamente siempre lo pone arriba Flash Entonces Vamos a ponerlo en Hide Fade Entonces Cuando aparece Hay un Fade Voy a darle doble clic Cuando aparece In La imagen Pero cuando salimos de ella Es Out Ok Vamos a ponerle lo mismo en que es De acuerdo Entonces en que es Lo selecciono Voy otra vez a Screen Transición Escojo Fade Y cuando aparece Ok Por eso es Reveal Esta es la primera Ahora vamos a escoger cuando Se oculta Selecciono otra vez Screen Transición Fade Y esta vez es Out Y Esto que acabamos de hacer Va a aparecer arriba Del que hicimos anteriormente Ok Este fue el segundo Y este va a ser Hide Hide Aquí otra vez Para cerrarmos que El Hide es Out Aquí lo podemos observar Al darle doble clic Al comportamiento En Okusai Lo mismo Selecciono Screen Transición Fade Hacia adentro Ok Este es Reveal O sea cuando aparece Ahora cuando se oculta Transición Fade Pero esta vez Es Out Cuando salga Ok El segundo Quedó de primeras Así que este no es Reveal Sino Hide Lo cercioramos Doble clic Si efectivamente Es Out Ok Y en galería Lo mismo Screen Transition Fade In In Porque esta entrando Ok Y es cuando aparece Reveal Significa eso Ahora cuando se oculta Transition En Out El mismo Efecto Ah pero Es Fade Perdón En Out Ok Y Hide Es decir cuando Lo dejamos de ver Probemos nuestra película Control Enter Manzanita Enter En Mac Está el Fade In Ahora entremos a Kusai Se desvanece que es Y aparece Kusai Ahora en galería Se desvanece Kusai Y aparece galería Ahora ese mismo efecto Vamos a hacerlo En cada uno de los slides En cada una de las fotos Cerramos el SWF Ahora si yo selecciono galería Y quiero ver Realmente que es lo que pasa Con las acciones Vamos a abrir Mientras tanto Window Actions Aquí está Los comportamientos Como los escribe En ActionScript Cuando Cuando se oculta Aparece Este evento En este slide Que es Una de las transiciones Fade In, Fade Out Etc Vamos a copiarlo todo Vamos a seleccionarlo Copiarlo Clic derecho Copy Ahora cierro las acciones Y voy a la foto 1 Y en las acciones Pego el código Probemos la película File, Publish, Preview, Flash Luego en Kusai Aparece suavemente Y el otro se oculta Luego en galería Lo mismo Ahora el comportamiento Se lo copiamos a este Efectivamente el comportamiento aparece Entonces hay dos opciones Voy a cerrar mi SWF Tengo dos opciones O Me voy a cada una de las fotos Y ahora el panel de comportamientos Y añado Screen Transition Tomo el elemento Fade Que es hacia adentro Que dura dos segundos Ok Y Al mismo Genero Otra transición Cuando se Cuando se oculte En Fade Pero es Out Ok Y cambio de Reveal A Height Si O Simplemente Selecciono Foto 2 Miro en las acciones Cual es la acción Lo selecciono Lo copio Y voy a Foto 3 Abre el panel de acciones Y lo pego Cierro Voy a probar mi película Nuevamente Control Enter O manzanita Enter Ahí está Que es En Kusai Se disuelve lentamente Galería Lo mismo Este fue el primer comportamiento Que hicimos con esta foto Aquí está el segundo Tercero Falta el cuarto Entonces lo que Simplemente hago es Voy a la foto Número 4 Abro el panel de acciones Y pego el código Voy a hacer lo mismo Con el foto 5 Acciones Depende de ustedes Que les quede más fácil O A cada uno Les aplican Le aplican Un comportamiento O Simplemente Copian el código Que es lo que El comportamiento hace Nos facilita No escribir Esta clase De Código Entonces Por el momento Yo necesito Rapidez Así que Igual Si selecciono Foto 10 Y veo el panel De Behaviors O comportamientos Ahí El mismo Se actualiza Voy aquí Pego Comportamiento Luego la foto 12 Pego Y el video Que es lo que vamos a tratar En la siguiente clase Le aplico la transición Selecciono video Vuelvo al panel De acciones Y pego la acción Porque todos Van a tener Lo mismo ¿De acuerdo? Probemos la película Control Enter Manzanita Enter Kusai Galería Y cada una De las imágenes Todas Hacen este pequeño Esta pequeña Gradación Para pasarla una Con la otra Ahora quiero que Estos botones Parezcan metidos Dentro de una cajita Así que Voy nuevamente A galería A herramienta Zoom Para ver Que es lo que Vamos a hacer Con los botones Tomo mi herramienta De selección Y a este botón Vamos a aplicarle Un filtro Este filtro Tal vez Necesitamos Un Bebel En ese momento Parece como si La imagen Estuviera afuera Como un botón Pero lo quiero Pero modifiquemos El ángulo En calidad Lo pongo en medio Y la fuerza La disminuyo un poco Disminuyo un poco Y el ángulo Así Tal vez 5 Está bien Entonces aquí Hice una cantidad De procesos Para este Filtro Voy a guardarlo Entonces selecciono Presets Save as Este se va a llamar Cajón Este nuevo Filtro Aquí me lo puedo Encontrar nuevamente Aquí dice Cajón Aquí están otros Que he grabado Anteriormente Pero este se llama Cajón Entonces voy a aplicárselos A todos los demás Botones Así que vamos a Seleccionarlos todos Selecciono este Estoy presionando Mi tecla Shift Y Al signo Más de filtros Me voy A Presets Y presiono Cajón Y ya todos Me han quedado En forma de cajón Voy a probar Mi película Control enter Manzanita enter Voy directamente A galería Y aquí veo Mis cajoncitos Y doy click Y aparece La imagen Bien En la siguiente clase Veremos Cómo trabajamos Con el video Más de filtros Jó